Orgullosa de tu cultura, llama ahora y con tu orden recibirás gratis la crema Fairmax para reafirmar el gusto y los glúteos. Lo único que puedes vender es el brasier viejo. Llama ya, sin importar la edad que tengas. Con la fórmula natural de Bosson Max tendrás un gusto que será la admiración de los hombres y la envidia de las mujeres. Es el primer astronauta hispano. ¿Más tiene el guacal? Échate a buena cabeza.